Hoy es miércoles, no, hoy es martes, hoy es martes, estamos desayunando, estamos desayunando nuestro desayuno semi gratis, este, Caro y Poncho ya desayunaron, ¿qué desayunaron, Caro? Un panecito de carne, las 10, y un, no sé, que te dije, que te pregunté, ¿qué era eso? ¡Pila de... no me acuerdo! Era pecanor o algo así, no se diga. ¡Ah, eso lo pego, viste! ¿Estaba rico? Sí. Pero el caramelo se te pegaba los dientes. Y hoy pues vamos a empezar el día, es que temprano, pero no es tan temprano para no le digan a nadie. ¿Está?